Con la mano pa' arriba me losvenidos a ahí Con la mano pa' arriba que no pasa nada Camíalo ¡Gracias! ¡Gracias! Le pulledo!! Riel Costa ¿Qué es lo que se va a hacer? Andoas Paras, Bank of Sex Mariela, que se va a correr a un minuto. ¡Thank you! Gracias, ¡thank you! Ya salí, ¡se entusiaron! ¡Otra! 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 ¡Otra!